En realidad es un gran hito, no sólo para la usina, sino tal vez para todos los tandilenses. Este es un desafío, una misión que nos habíamos puesto a mí hace... cuando el Intendente me da el honor de designarme como Presidente ya por cinco años, uno de los temas centrales que planteé en ese momento tenía que ver con empezar a pensar el Tandil del Bicentenario, el Tandil de dentro de unos años, con energías limpias. Y en ese camino hemos ido avanzando en muchas propuestas, en muchos proyectos que ustedes le han dado discusión, que tenían que ver con el Cristo de las Sierras, con ese sistema híbrido eólico solar, con todo el programa de los jardines de infantes, habernos presentado con un proyecto de un parque eólico en la zona de Marignasia a nivel nacional en la licitación, avanzamos con lo que es generación distribuida en los particulares, siendo la primera distribuidora que, por más que no esté reglamentada la ley, permitimos que la energía que cada particular genere y no consuma sea adquirida por la propia usina. Hemos sido pioneros en todo eso. Y bueno, hace un tiempo nos presentamos con un proyecto de los 20 parques que se iban a construir en la provincia de Buenos Aires, terminaron siendo 19, pero el proyecto de Tandil fue un proyecto que fue elegido y lo empezamos a construir el año pasado. Ya para febrero lo teníamos terminado, lamentablemente con la pandemia no pudimos hacer las certificaciones porque quienes venían a certificar tenían que venir de Buenos Aires. Bueno, ahora que ya estamos en fase 5, que se abrieron alojamientos, pudimos alojar fuera de la ciudad a quienes certificaban, hicieron los procedimientos correspondientes en dos días y desde el día martes ya el parque solar que está ubicado en el desvío Aguirre, en el cruce de la ruta 74 y 226, en ese lugar ya estamos inyectando a la red que abastece a todos los tandilenses. No es que con este parque vamos a abastecer... ¿Con un sector? Sí, en realidad se inyecta a la red un total de energía que en condiciones normales de recursos fotovoltaicos, decimos normal promedio, y un consumo particular promedio podría abastecer a unas 400 viviendas. Lo cual no deja de ser significativo, pero lo más importante es que estamos marcando un camino hacia donde ir. Este camino que no solamente implica la energía que se inyecta, sino también mostrarlo, que tenemos previsto una vez que vuelvan las clases a nuestro país y a nuestra ciudad en particular, puedan los chicos de las diferentes escuelas poder realizar actividades y recorrer el lugar dentro de nuestro programa de responsabilidad social, como así tenemos que todos los años presentamos una obra de teatro, ahora estamos presentando nuestro proyecto de que puedan recorrer nuestro parque solar, que en definitiva es un parque solar para todos los tandilenses. Matías, a ver, bueno, obviamente es energía renovable, energía limpia, ¿hay alguna otra ventaja? ¿Es más cara? ¿Es más barata? ¿Con el tiempo se amortiza, digamos, la inversión? ¿Cómo es? En realidad es una inversión sin contar el terreno, que en un gesto que no sé si todos conocen, pero que lo demuestra él de cómo es de persona. Atilio Maniasco lo entregó en forma gratuita por el plazo de duración de este parque, que está previsto en 20 años. Hicimos una inversión de alrededor de 20 millones de pesos para colocar los más de 800 paneles que hay. Obviamente que el recurso es gratuito porque es recurso fotovoltaico, pero hay que recuperar esa inversión. Bueno, la cuenta que normalmente se hace con el actual valor de tarifa y los actuales valores de la inversión en paneles y la red, se habla de que a partir del octavo año aproximadamente empieza a generar una rentabilidad. Lo que es gratuito, pero para recuperar la inversión se habla de 7, 8 años en nuestra ciudad y con este valor de tarifa. Gracias.